... ... ... ¡Papá, ayúdame a todo! ¡Papá! ¡Pero número uno y pelo número uno! ¡La mano, mi puto! ¡Estoy lavando! ¿Me ibas a decir? Mi papi se ha quitado el pelo por amor a Honduras ¿Por amor a Honduras? Que perdió 2 a 1 ante Estados Unidos ¿Sí? ¡Ali, yo ni buen puta! ¡Habla, habla! ¡Habla! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Ey! ¡Caracol! Te voy a decir una cosa ¡No! 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 ¡Sí! ¡No! 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 ¡Caracol! ¡Tú eres... ¡Hondureño patracho de corazón! ¡Sí! ¡Es lo que me gusta! ¡Eres patracho de corazón! ¡De corazón! ¡Junior! ¡Sijo una de sus chines! Pero cuando Estados Unidos vaya a Honduras ¡C presidents! ¡Oye! ¡C thực la puerta de la espalda! ¡Uów! ¡Esto no tiene su cabellera! ¡Yo mi maje, la cabellera por hablar a Honduras! ¡Suscríbete al canal! Amores, mi premisa, adiós, Honduras, adiós, Honduras. Honduras, 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 Honduras. ¡Ey! 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 ¡You be there! ¡You shit the fuck up! ¡No to business! ¡No to business! ¡Oh! ¡Bien! ¡No to business! ¡Papá! ¡Fuck a business! ¡No, pero el hombre no le ha pasado por el lado del perro, porque no to... ¡Hey! 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 ¡No to a su madre! ¡No to a su madre! ¡No to a su madre! hay que tener una hoja para una hoja de no, ahí tiene la otra esto sabe que es me llega el copito me llega el copito me llega el copito me muero por mi país vamos hay que tener me agotando contra ellos vamos vamos hey esta mierda aquí es mi tierra ¿sabes que es esta mierda? lo siento yo no pensaba hey se puta se apuesta no se apuesta no se apuesta no hey 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 ¿En serio? ¿Él es americano o qué? ¿Quién? ¿Él es mi sobrino? ¿Estás tomando videos? Sí. ¿Pero el México votó pija también? ¿Y dice que está un huevo? ¡A ver! ¡Qué basura! ¡Pero la va a cortar una a usted! ¡Ey! ¡Penimos pijas! ¡A ver! ¿Qué le voy a abrir tú? ¡A lobe! ¡A lobe! ¡Ve esto! ¡Bebe, bebe! ¡Ey! ¡Ey! ¡Esto es amor! ¡Esto es amor! ¡A lobe! ¡Esto es amor! ¡Mire! 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 ¡Mire B! ¡Ponelo en YouTube! ¡Mire B! ¡Yuno! ¿Lo pones en YouTube? ¡Decora! ¡Sin miedo! ¡No culees! ¡Dale con huevo! ¡Ya te lo quito! ¡Ya te lo quito! ¡Ya te lo quito yo! ¡El Chapi quiere quitarlo! ¡Y tomalo el video! ¡Yo tengo que quitar la mitad! ¡Y tomalo el video así! ¡Tómalo! ¡Yo el Chapi! ¡Ey! 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 ¡Grabalo! ¡Crabalo! ¡Ey! Yo soy el afortunado ganador de propuestas ¡Hop! ¡Pues eso! ¡Ey! ¡No! ¡No! ¡Ey! ¡Paf! ¡Paf! ¡Hop! 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 Enamorado a Colocho. ¡Suscríbete al canal! no cual la cola el chani peluye esa huella caracol ataca esa huella caracol por la puta de esta atención amigo ay 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 ¡Ganó! 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 ¡Ganó el puto! ¡Ganó el puto! ¡Ganó el puto! ¡Si no, el puto que yo! ¡Pero cómo brincavan ustedes! ¡No, po! ¡No, po! ¡Ganó él, pues americano! ¡Ey, pero las apuestas! ¡Ey, compa! ¡Las apuestas! ¡El caracol ha sido uno desafortunado para quitarse el pelo! ¡Por amor a Honduras! ¡Por amor a Honduras! ¡El caracol se queda de cabellera! ¡Va para arriba de la cabellera! ¡Es un orgullo para el caracol! ¡A ustedes que rapidito le cortaron el pelo! ¡Comen! ¡Comen! ¡Cita! ¿Me están yendo sin natural esto? ¡No, no! ¡Hay que parar! ¡Ey! ¡Para arriba de la cabellera! ¡No, no! ¡No! ¡Es que no! ¡Es de rapa, rapa! ¡No puede estar así! ¡Sí! ¡Rapa, rapa! ¡Es de su alma! ¡Simon! ¡Es pelo, pelo! ¡No tiene que hacer nada! ¿Cómo le decía a la mujer gorda? ¡Gorda! ¡Estamos perdiendo! ¡Estamos cagados! ¡Estamos cagados! ¡Y nosotros no! ¡Yo me río más bien! ¿Eh? ¡Felic Brooklyn! ¡Bien! ¡Conervamos la firma! ¡ scholarships! ¡Examo sistémala! ¡Absorri! ¡Ja! ¡ Mamá! ¡No! ¡Verdad! ¡ mr1!! ¡Verdad! ¡Inno se ofresa mejor! ¡Qué enojate cuando me cuesta un bajo! ¡En la mano! el huevo y la mamá me fijé maldita estaba quedando razonable yo dije un montón yo yo dije un montón de tu favor soy catracho de corazón ay alo me ponce alo alo me congelo de 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 corazón de de en el nombre de mis padres es con más y los en españa y No, 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 no.